A tan solo un día de cumplir un año del desborde del río Piura, desastre que dejó a miles de personas damnificadas sin un hogar, hoy se reunieron para hacer sentir su voz de protesta, llegando hasta los exteriores de la municipalidad de Catacaos y exigir las obras que hasta la fecha no se han ejecutado. Sin embargo, dada la coyuntura actual, cambio de ministro, posiblemente cambien también a la autoridad de reconstrucción, se retrasan las gestiones, porque ya teníamos el chasto directo a ellos, podíamos conversar con ellos, podíamos agilizar los expedientes, pero ahora lamentablemente vamos a tener que esperar un tiempito para que puedan nuevamente hacer ese tipo de gestión, pero nosotros como dirigentes, sin embargo la labor principal está en el alcalde de Catacaos, él no tiene que estar ahí, él tiene que salir y tocar la puerta a los ministerios, con Quispe tiene que conversar, ¿para qué? Para agilizar los expedientes, porque las obras ya las tenemos. Asimismo, el presidente del Frente de Defensa de Catacaos, Manuel Robledo, manifestó que el actual alcalde hasta la fecha no habría hecho el trabajo que corresponde de presionar a las autoridades centrales para agilizar las obras de reconstrucción para el pueblo del Bajo Piura. También nos preocupa el tema de nuestra regla de agua y alcantarillado, en eso tiene que el alcalde estar agilizando, moviéndose, gestiones, para poder lograr esta obra tan importante, para nuestro pueblo, y la obra de prevención, de los paramos al mar, nosotros nuestra pendiente es cero, Piura Castilla pendiente es uno, las aguas vienen para acá, por eso querían romper el dique, porque el agua ya estaba embalsada y tenía que regresarse a Fiburar, entonces nosotros tenemos como nuestra pendiente es cero, nuestro riesgo es altísimo, tiene que haber un caudal que salga el agua por el mar, hay fases del proyecto que nos paramos al mar, que si tiene que ejecutarse, sin embargo Quispe quiere esperar que termine el expediente después de dos o tres años, para recibir cuatro o cinco años, empezar la obra, y nosotros vamos a estar expuestos continuamente a otro desborde, como ustedes saben, nuestro riesgo es casi al 100% y hemos tenido la suerte de que este año no ha habido lluvias, al contrario, hubiéramos tenido otra vez el problema del desborde del río, pero ellos muy contentos, no les interesa, y miles de familias damnificadas, como 40 mil personas damnificadas. Por su parte, la población de Montesullón exigen al alcalde distrital que se acuerde de ellos, quienes se encuentran totalmente olvidados y hasta la fecha no se ha realizado ninguna obra en este sector, esperando que las autoridades correspondientes puedan elaborar proyectos para estas familias damnificadas.